Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Juega B, emoción por el juego. Los primeros minutos vamos a ver si es parecido a lo que hizo contra Atlético Grau en este mismo escenario. Saltan al terreno del juego, señoras y señores. Con Diego Melián en el arco, Cristian Vázquez, Eric Tovo, Horacio Benincase, Alessandro Emelessi en defensa. Con Diego Romero en el arco, línea de tres, Aldo Corzo, William Riveros y Matías Di Benedetto en defensa. Bien, señoras y señores. Se dio el minuto de silencio en memoria del gran, del ídolo Roberto Chalo Alarte y arrancó el partido, señores. Vamos a ver, señores. Ya se dio la orden. Castro frente a la pelota, tiró el centro, Colón Arruda, venía el cabezazo por parte de Eric Tovo. Le faltó potencia. Pica Martín Pérez Guedes, la pelota que viene para él. Ahí está Pérez Guedes, gira, engancha. Toma y da vuelta. Insiste Pérez Guedes, no tenía claridad en el envío, el rechazo por fuerte de Llanes. Toca con Jairo, la pelota con Porto Carrero, nuevamente para intentar en el centro la pierna de Cristian Vázquez. El balón que se pierda fuera del terreno del juego. Y la gente de Alianza Milgo, Siana, para con los de la U. Tiro de esquina, va Porto Carrero, la juega con Jairo. Va Jairo, tiró la pelota al borde del área. ¡Pum! ¡Pega el alarco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! Martín Pérez Guedes, señores, jugada preparada. Se preparó en el laboratorio crema y aparece Martín Pérez Guedes. Para ponerla adentro, inatajable para el golero Belián. Se sorprendieron todos a... Rapidito, nada más en ocho minutos. Un y barra, citario uno. Alianza Atlético 0. Y totalmente habilitado, una jugada muy bien preparada. Justo lo que decíamos, ¿no? La cara de satisfacción porque era una jugada que había trabajado en la semana. Aquí va a subiar en la respuesta, señores, la pelota al medio. La dejó pasar bien en Fernández. Venía el remate enorme que en Calcaterra. ¡Cebrer como un gol! Esta acción suicida de Donacio Calcaterra. Para echar esa pelota afuera. Tiro a esquina que favorece alianza Atlético. Tobo. Porto Carrero. Pasa bien el ecuatoriano. Ahí está, segundo Porto Carrero. Tiraba en el centro. Illanés. Para la gente universitaria se renueva el juego. Muy bien, correcto, gracias. Aquí va Polo, la pelota arriba. Señores, el cabezazo. La pelota fuera del terreno. Juego, tiro de esquina. Córder que favorece al abuso. Se le entregó a su amigo Martín Pérez Guedes. La pelota al medio. Ahora va Flores. Pelea Flores. La soltó por la derecha. Polo Flores. Hacia atrás. La pelota hacia atrás. Ahora va Porto Carrero. Demasiado absurdo para pegarle derecha, ¿no? Otra pie. Mayor sorpresa también, ¿no? Porque van a, apuntan siempre al primer palo, al segundo, al delantero que vale espacio. Un palo. Lo terminaron pisando. Sentido de Beneto. Claro, lo terminaron pisando, ¿no? Sí. Falta de Cristian Vázquez que lo han fijado como extremo por derecho, Dani. Amarilla. Porto Carrero, Porto Carrero, Porto Carrero. Quita muy bien ahí ahora Vázquez. Pues yo te voy a dar a mi jugador del primer tiempo. Que no es ninguno de los dos que estás mencionado, ¿eh? Riveros. ¡Epa! Falta. Muy participativo. Y hasta ahora no hemos repetido nombres, ¿eh? Esto te habla un poco de la prolegiidad colectiva que tuvo hoy Universitario Deportes. ¿Para ti gustaban los jugadores del primer tiempo? Y en esta acción que había otro compañero de Alianza Atlético cuando termina abriéndose un jugador que no es rápido como Calcaterra, puedes terminar marcando por dentro y no cometer una infracción, ¿no? ¿Cierto? Tiro libre, la pelota arriba. ¡Va Riveros! ¡Gol! 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 ¡Wilion Riveros, señores! ¡Golazo, ah! ¡Golazo de Universitario! ¡Llegó al centro! ¡Se elevó! ¡Oh! ¡Cuál canateca, cuál arte, pero recién Riveros se estiró la pierna, le metió un violento remate! ¡Nada que hacer para Meliaga Pesca! O sea, que es el que manejan las riendas, las picas y las sodas. Como le gusta decir a nuestros colegas, los hilos del equipo. Exactamente, los hilos del equipo. Señoras y señores, cuando en estos precisos momentos el momento del partido... Sí, aquí la voz del estadio anuncia que cualquier acto de violencia, indisciplinario, el partido será suspendido. Y es lo que conversamos con Gustavo Peralta, con Silvia Reyes, la asesora de VAR, que cualquier cosa que pase, va a ser suspendido el partido. Muy bien, Porto Carrero, el arranque del segundo tiempo, la pelota se prendió fuera del terreno, el saque de costado lateral para Alianza Atlético de Suyana. Ya planteado bien Bustos, y está bien parado el equipo Crema, ¿no? En todas sus líneas, Valera mejor que Flores, eso definitivamente. Riveros con Flores, los amonestados en la U. Muy bien, correcto, gracias. Aquí va Berín Caso, tiraba del centro. Aparece ahora Flores, muy tirado sobre la derecha, Dinson Flores, ¿no? En el arranque de este segundo tiempo, lo siente incómodo en esa posición a Lorejas. Minó sin peligro, pero la ruptura que, a ver, no regresó Porto Carrero, ¿no? Valera que pelea, Valera que gana, lo choca y gana. Sigue ahora Valera, tiró el servicio, pasó al segundo palo, aparece ahora Martín Pérez, llegando. Trepa. Aldair Perleche, el balón al fondo. Canela. Sigue Canela, tiró al centro, Canela. Pido y Corzo mandándole al tiro de esquina, se desentendió la defensa por un momento. Aquí viene el centro, la pelota arriba por elevación. No le pegaba Fernández, no le pegaba a Tobo. Canela hacia atrás y Llanes. ¿No vas a contar quiénes están calentando o si hay algo distinto en la U? Después está. Sí. Perleche. Viene del centro la pelota arriba. Cuatro hombres en barrera, Milesi frente a la pelota. Vamos a ver, ahí va Milesi, le pegó abajo, Romero. Era una cuestión de interpretación de la gente del bar y del hábito del partido. Tiro libre, señores, Polo. La pelota arriba. Venía del cabezazo de Valera, la pelota fuera. No importa poco eso, que se mantenga así, va ganando. Los tres puntos son para ellos, se vienen parando bien, pero Alianza Atlético tendría que cambiar algo. Gustavo. Cuidado, viene el cabezazo. La pelota fuera. El córner para Alianza Atlético. Frente a la pelota Milesi. Vamos a ver, ahí está Milesi, tira en el centro la pelota arriba. Se vio apasionado por el área la U. Y Anés. Perleche. Va a tirar en el centro, balón arriba, pasó al segundo palo. Milesi que la suelta, ahora al medio. Va el remote por parte de Renato Espinoza. El balón que se pierna desviado fuera del terreno de juego. Saque de Arco para la U. Riveros. Trata de ir Canela, gira Canela. Al centro de Canela Fernández para pegarle al arco. Enorme, Dulanto. En su momento también. Aquel Ayacucho del 2020, ¿no? Que le fue muy bien. Claro. Riveros. Aparece ahora el Tunche. Arranca Rivera. Va el Tunche, va el Tunche. Pasó el Tunche. Gaby Costa, el Tunche. Golazo o no. Aparece Melián, señoras y señores. Para salvar su portería iba a ser el gol de la tarde este. Y eso es lo que conversábamos. Porque eso buscaba a Bustos también con Rivera. Parecido a Valera en el tipo de partido. Correrlo bastante, ganar espacio. Y como dice Juan Luis, si esto hubiera pasado en el otro sector que fue invadido, ¿qué hubiera pasado? Aquí está con la pelota la gente de Universitario. Muy Ruberra. Ya se va a dar la orden. Polo, la pelota arriba de Cabeceso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Barratín Pérez Guedes, señores, por partida doble! Ahora con golpe de cabeza. Sobre el final del partido. Le cambió toda la dirección a ese balón. Nada que hacer para Meliaga. Y se decreta el terrocero en el marcador. Es goleada. Unibarracitario Deportes. Unibarracitario. En cualquier equipo. Y en otra zona donde, por ejemplo, Canela debería tener mayor compañía. Ciertamente. Vamos a ver. Mendieta frente a la pelota. Viene el servicio. Balón en la barrera. ¡Opa! Aquí le pegó. En Suyana 3 a 0 frente al Alianza Atlético. Y usted lo ve a través de L1 Max. No se mueve de la sintonía. Inmediatamente llega Fútbol Club Elgarro de los Choncas. Cuando en estos precisos momentos el árbitro del partido.